Amados pastores, qué lindo compartir este ratito juntos. La verdad que me entusiasma mucho preparar estos temas y compartirlo, porque no vengo con la pretensión de enseñarte algo desde allá arriba, sino simplemente compartirte las experiencias que vivimos y las enseñanzas que saqué, que algunas de ellas pueden ayudarte o pueden servirte, así que con todo gusto. Me gustaría un feedback, me gustaría que tal vez me cuentes algunas cosas o hasta me enseñes algunas cosas que yo pueda aprender y hasta pueda compartirlas con otros pastores. Y también si hay preguntas en alguna dirección sobre cómo enfrentar ciertas situaciones, tal vez podrían ser útiles para otros pastores escuchar lo que yo te pueda comentar o cómo resolvimos nosotros una situación como esa. Hoy voy a hablar de que no se te apague el fuego, que no se apague nunca. ¿Saben? Hace poco en uno de los capítulos de los zapatos del pastor hablamos de mantener el ánimo, pero apagar el fuego es una cosa diferente del ánimo. A veces confundimos. El fuego es una cosa y el buen ánimo es otra. Ahora me tocó vivir cosas y hablar con pastores también que están viviendo situaciones así en las que yo mismo me encontré muy entusiasmado y muy metido en mis proyectos y con planes y con diseños y levantándome de madrugada y estando hasta tarde a la noche y pedirle a Dios que haga esto y aquello. Y en medio de ese entusiasmo y de ese ánimo encendido descubro que me está costando orar y que me está costando ayunar y que mi tiempo de oración se redujo porque esto me está absorbiendo es porque algo en mi espíritu, que mi alma no se dio cuenta todavía, no está teniendo el mismo fuego. Pero necesitamos ese fuego porque es el Espíritu Santo el que va a producir el éxito en todo lo que estamos emprendiendo. Por eso hoy no estoy por hablar del ánimo, estoy por hablar del fuego. ¿Cómo hacer que el fuego no se apague? Hay una enseñanza tremenda en el libro de Levítico cuando está dando directivas de cómo debía ofrecerse el sacrificio en el altar, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos. En las leyes de los sacrificios decía, habló aún Jehová Moisés Levítico 6, desde el 8, diciendo, mandaron a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará la ceniza de su altar. Y bueno, ya leíste esta historia, hasta predicaste sobre esta historia. Me gustaría que vayamos viendo qué cosas nos enseña esto sobre cómo mantener el fuego encendido y que no se apague. Hay una marca, el fuego del altar tiene que arder y no se va a apagar. No es el cordero el que encendía el fuego. El cordero está ofrecido en sacrificio, es el sacerdote. Somos nosotros los que debemos mantener ese fuego encendido. Y no es algo que es para enseñarle a la congregación, es que vos y yo somos los que ponemos como la marca de la altura que va a tener el fuego de nuestra iglesia. Entonces, empieza a enseñar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino porque las ropas rituales de ese momento estaban simbolizando la pureza y la santidad. Obviamente, nuestro fuego no va a estar encendido si hay pecado. Si estamos tolerando pecado o escondiendo pecado, no va a encenderse el fuego. Así que, vamos por lo básico. Si estás en alguna lucha, si estás en algún problema, en alguna tentación, te animo a que ores sobre esto, a que lo converses con alguna persona que tenga peso ministerial o tu autoridad espiritual, si sos un pastor que está bajo otra autoridad. Y si es espiritual, te va a entender y te va a ayudar a salir. Pero, seguir adelante en esas condiciones no te va a llevar a buen puerto. Hay que sacarlo de encima. Y después dice, dice entonces, Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. ¿Qué tiene que ver la ropa interior con el ministerio? Está hablando de nuestra santidad interna, no la que se ve. Está hablando de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Estamos hablando de nuestros pensamientos, está hablando de nuestras miradas, está hablando de esas cosas en las que cuando no hay nada ni nadie que pueda ser peligroso para lo que nosotros estamos sintiendo, nos afecte. Esa es la intimidad en la que, cuando vos y yo somos conscientes de que somos templo del Espíritu, somos conscientes de la presencia del Señor, nos sentimos igual cuidados y vigilados. Carzoncillo de lino significa pureza también cuando nadie me ve. Y dice, Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Aquí comienza el tema pastoral. ¿Saben qué? Porque el ministerio, el trabajo pastoral tiene mucho desgaste. Desgaste emocional, desgaste en el ánimo, desgaste a veces en nuestros sentimientos, desgaste en nuestras fuerzas interiores, desgaste mental, tiene un tono de estas cosas. Entonces, después que está ardiendo el fuego, empiezan a aparecer cenizas, cosas que se fueron juntando justamente por el trabajo en el altar. Y esas cenizas, toda persona que haga fuego para algo, aquí en Argentina hacemos fuego para hacer nuestra carne asada, o asado le llamamos aquí, y sabemos, todo buen asador sabe que antes de preparar, tiene que retirar toda la ceniza del lugar para tener un buen fuego y preparar algo como lo esperaba. Entonces, dice, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Pero antes de hacer eso, dice, cuando el fuego se hubiere consumido, apartará las cenizas sobre el altar, las pondrá junto al altar. Ya no forman parte de mi llamado, de mi ministerio. Son situaciones de la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mi relación con Dios está intacto y con el ministerio está intacto. Hubo un rebelde que me hizo daño, hubo una persona que me dio dolores de cabeza, todo lo que sea. Son cosas de aquí, fuera del altar. Mi ministerio sigue limpio. Dios no me debe nada. Y entonces ahí es cuando dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Habla de la actitud personal. Me estoy sacando mi vestidura pastoral y ahora me he visto de ser humano. Ese soy yo con mi nombre y apellido. Este soy yo sin manto ministerial. Este soy yo como humano, como persona, como hijo. Y entonces dice que, porque no vas a sacar con ropas ministeriales, no te vas a parar en un púlpito a decir, perdono al hermano periquito que me hizo tal cosa. No, 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 eso se hace con otras ropas. Se hace en la casa, se hace en tu cuarto, se hace en tu lugar privado, con las ropas tuyas, humanas. Y entonces dice, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Eso significa que constantemente nuestro trabajo es sacar cenizas de nuestra guerra ministerial. Y vas a tener que empezar a juntar cada fin de semana, cada fin de mes, y sacar afuera todo lo que te viene, que ves que es ceniza, lo vas a tomar y lo vas a llevar, dice, fuera del campamento. No se lo tires a un líder contándole tus problemas. No se lo pongas a tu esposa. No lo cuentes en la mesa de tu casa. Se lleva fuera del campamento, a otro lado, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros a los pies de la cruz. Lo voy a echar afuera y lo voy a sacar de mi alma, de mi corazón y de mis pensamientos. Y dice, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Eso yo me puse a pensar, entonces al siguiente día cuando saqué las cenizas de toda la noche voy a tener que ir a otro lugar y luego a otro y en un momento no me va a quedar más lugar limpio. No, es que el lugar limpio no es porque cambies de lugar. Un lugar limpio es porque donde vos estás echando la ceniza, cuando fuiste con la del día siguiente, no quedó nada. Olvidaste todo. Limpiaste tu cabeza, limpiaste tu corazón como el Señor hace con nosotros cuando nosotros fallamos y Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados. De esa misma manera, el Señor pretende que nosotros nos olvidemos de todo. Y a veces parece que uno se vuelve tal vez poco inteligente, parece. Algunas veces, algunos líderes o algunos pastores de mi equipo me reclaman, me dicen, estuviste hablando con Él y oraste por Él y le propusiste que sirva al Señor y que vuelva y qué sé yo, pero Él todo lo que te hizo, todo lo que hizo en la iglesia, todo el daño. Y ahí es donde yo le digo, mira, cuando oré por Él ni me acordé de lo que había hecho, pero cuando estaba ministrando, supe que Dios estaba por darle una nueva oportunidad. No quiere decir que voy a agarrar a un rebelde, lo voy a sentar al día siguiente acá, entiéndase, estoy hablando, no voy a guardar cenizas. Libertad para que Dios pueda restaurar y hacer lo que quiera con la persona que quiera. Así que la ceniza se saca a un lugar limpio, no porque elegí otro lado donde ir amontonando cenizas. Nunca van a encontrar montones de cenizas cuando el sacerdote hace bien las cosas, porque cuando vuelva, ese lugar estará limpio, porque nada quedó recordando. Y dice, Y entonces el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Tu clave es la leña. Y yo sé que enseñaste sobre esto. Y la leña es la oración. Y la leña es la lectura de la palabra. Espectacular. Pero para nosotros, a nivel ministerial, la leña es no te apartes de tu primer amor. No vuelvas atrás de tu primer amor. Si el Señor nota que ya no tenés el mismo amor y el mismo deseo que al principio, nuestro fuego ya no es el mismo. Le dijo al hombre que dice, Tú te crees rico, dice en Apocalipsis, y no te das cuenta que eres pobre, desventurado, ciego, desnudo, porque perdiste tu primer amor. No pierdas así de tu primer amor. Y no importa lo que pase, abrázate al Señor. Vas a descubrir que cuando estás cuidando tu primer amor, hasta esas circunstancias que te bajaban el ánimo te hacen abrazarte al primer amor y tu relación con Dios está más estrecha que nunca. Tuviste un conflicto, una división, pero te abrazás a Dios y tu primer amor está encendido más fuerte que nunca. Quiero avisarte que eso significa que Dios te puso en un nivel más alto y que lo que vas a lograr es 10, 20, 100 veces más grande que aquello que perdiste por causa de esa situación difícil. Amado, no guardes nada. Amado, nunca vivas cosas a escondidas que no están en lo principal. Vestite de pureza donde te ven y en donde no te ven. Yo te animo a que aprendas a quitar del altar las cenizas. No pienses, aquellas personas que dejan las cenizas en el altar son los pastores que dicen el ministerio es cansador, es terrible, esta gente me tiene cansada es porque nunca saca las cenizas. Cuando sacas las cenizas afuera, tu ministerio va a seguir limpito con olor a Cristo, con olor a sacrificio y vas a ver cada día el entusiasmo renovado y tu fuego en la presencia de Dios renovado. Amado, que nunca se apague tu fuego. Que Dios te bendiga. Amado, que nunca se apague tu fuego. Amado, Amado, Amado,